Ok, entonces estoy compartiendo mi pantalla y vamos a retomar de donde dejamos la clase pasada. La clase pasada quedamos en este programa, que es la implementación de una lista doblemente enlazada y hacemos la definición de la estructura del nodo utilizando typedef, como está aquí. Y que por alguna razón no se selecciona. Bueno, en fin, dejemos. Utilizamos la palabra reservada typedef para decir que estamos definiendo un nuevo tipo, struct, que es una estructura, el molde nodo, que va a almacenar un entero, cada nodo, y tenemos dos punteros al mismo tipo de estructura, uno al previo y otro al siguiente, y este tipo se va a llamar nodo. Bien, la clase pasada hicimos el push, que es una función para agregar un nodo, y que tomaba un puntero doble a la lista, aquí está definido el prototipo en esta línea, y tomaba además como argumento un entero, y agregaba en el encabezado de la lista ese nuevo dato. Eso, y no retorna nada. En este caso, como queremos modificar el puntero que nos entregan dentro de la función push, tenemos que pasar el argumento por referencia, y eso significa puntero doble, como le explicaba a Rodrigo. Esta función, sin embargo, la podríamos haber hecho con un puntero simple. ¿Y cómo lo podríamos haber hecho? Esto, por ejemplo, retornando un puntero nodo. Aquí estoy escribiendo una función nueva, y le voy a poner, por ejemplo, agrega. Y esta función debiera tomar como argumento un puntero a nodo, que sería la lista a la cual le vamos a agregar el nodo, y un entero que va a ser el dato. Y estamos definiendo el prototipo como lo hemos hecho otras veces. Entonces, vamos a poner el cuerpo aquí abajo. Entonces, dijimos que era una función que tenía un puntero a nodo. Agrega que tenía un nodo que era mi lista. Y además un entero que era el dato que le estaba agregando, ¿cierto? Entonces, tenemos que crear un nuevo nodo. Entonces, va a ser este, you know. Y la clase pasada traté de hacer este, un casting, y me salió mal. Después revisé por qué me salió mal, y ahora espero hacerlo mejor. La razón por la que salió mal es porque hice un casting a la estructura nodo. Y eso no es correcto. Era un puntero a la estructura nodo. Lo voy a explicar ahora mismo. Lo que hace esto es que malo que entrega un puntero. Y casting lo que hace es asignarle a qué tipo de puntero es eso. En C++ es obligación agregar el casting. Porque C++ es más exigente en los tipos que C. C es un poco más permisivo. Por lo tanto, en C, yo, en la clase anterior, me libré de poner esto. Y antes me había librado de poner esto porque C lo permite. Y no es un error. Pero en C++ esto es necesario hacer este casting. Lo vamos a hacer porque es una buena costumbre. Pero además somos más específicos cuál es el tipo de memoria que estamos entregando. Y el nuevo nodo... ¿Perdad? ¿Sí? Una pregunta, si es que no hacemos el cast, sería como lo habíamos definido antes, ¿o no? Exactamente igual. Sí, tienes toda la razón, como lo hicimos antes. Entonces, el nuevo nodo, el tipo es data. Y le asignamos el dato, ¿cierto? ¿Y qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo que hicimos aquí. Creamos el nuevo nodo. El nuevo nodo tiene que estar enlazado a lista. Entonces, new nodo, next, igual lista, ¿cierto? Y esto es una lista doblemente enlazado, por lo tanto, lista, el previo, igual, tiene que ser igual a new nodo, ¿cierto? Y new nodo, previo, tendría que ser igual a new nodo, ¿cierto? Eso. ¿Qué más me falta? Retornar new nodo. Bueno, esta función que está aquí debiera agregar un nodo en el encabezado, pero para poder operarla yo tengo que hacerlo de forma distinta. Y pregunta, ¿esto tiene algún error o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué? New nodo es un puntero, ¿no? New nodo es un puntero, sí. Aquí los errores empiezan a ser más difíciles de visualizar, no son tan evidentes. Vamos a ver, probemos, ¿cierto? La mejor manera es probar. Entonces, ¿cómo probamos? Lo vamos a probar aquí en el main. ¿Dónde está el main? Se me perdió. Acá, acá está el main, ¿no? Sí. Entonces, en el main, aquí, a lista le asignamos, agrega, por ejemplo, lista, el mismo puntero, y el valor, no sé cómo, menos 10. ¿Cierto? ¿Está bien? Bien, con esto, se fijan que funciona de forma diferente. Esta línea que está acá, donde hicimos el push, nosotros le entregamos la dirección de memoria a lista, porque es un puntero doble. Y push no retornaba nada. En este tenemos que asignar, tenemos que entregar el puntero a lista, el lista, quiero decir, y asignárselo a sí mismo, porque retorna un valor nuevo. De esa manera, dejamos esta variable lista, apuntando efectivamente al encabezado de la lista modificada. ¿Sí? Voy entonces a salirme y compilar y ver qué pasa. Control-X, yes, enter. Y ahora vamos a compilar. Compiló. Vamos a correr. Vamos a correr. Y no funcionó. Segmentation font. Core tamp. ¿Qué pasa aquí? Veamos. Si ustedes se fijan, compilé de una forma distinta. Esto es gcc, cc da lo mismo, es mi archivo fuente, punto c, pero agregué esta opción, menos g, y luego el archivo salía, menos o, y el nombre lst. ¿Cierto? ¿Cierto? Menos g es importante porque es una indicación al compilador que le dice que guarde los símbolos. ¿Qué quiere decir guardar los símbolos? Quiere decir que en el programa compilado, no solo está almacenado el binario, sino que además están almacenados los símbolos del código de fuente. Y de esa manera podemos correr un debugger, que vamos a correr ahora mismo. El que yo tengo instalado es el ddd, y lo llevamos con lst. Ahora sí tengo que cambiar, tengo que cambiar la pantalla que estoy, que estoy compartiendo. ¿Qué pasa? Stop 1, wait, boy. Un momento. Ah, no puedo compartir esta pantalla. Ya, entonces vamos a compartir el escritorio 1 completo. Sí, ven el debugger aquí a la izquierda, pero se ve muy pequeño, ¿no? Sí se ve, Bernal. Se ve, pero ¿pueden leer lo que está el código dentro? Esa parte. Si pudiera agrandar, por favor, el código estaría mejor. Pero se alcanzó a leer. Se alcanzó a leer. Sí. Más o menos, dice Benjamín. Gracias, Benjamín. Sí, el problema de esto. Ya, voy a intentar agrandarlo, pero... Sí, ese es un problema de gdd. Y es que... Está hecho en X. Es decir, que es una... Es un poco antiguo. Sí, eso estoy buscando exactamente. Y si 120. A ver, 120, voy a poner 150. Perdón por el retraso este. Ok, RUISTAR. Ahora se ve, pero el código no se ve. ¿Lo siguen viendo? Sí, aquí se ve mejor. Pero el código se sigue viendo pequeñísimo. Bueno, vamos a tener que hacerlo así nomás. Ya. Bien. Tenemos... Pongamos entonces un breakpoint aquí. Entonces, aquí se va a poner como un disco pare. ¿Y qué significa eso? Que la ejecución del programa se va a detener. Justo cuando lleguemos aquí. Y podemos ir viendo los valores de las variables. Entonces, le damos a... Comandos. Execution Windows. No, no, no es. Program run. Y ahí se detuvo. Se detuvo aquí. Y vamos a poner a las variables display. Podemos poner display new node. O display asterisco new node. Entonces, voy a agregar aquí. Aquí vemos el nuevo node, que originalmente esta variable contiene solo basura. Ustedes lo ven aquí. El dato dice cualquier cosa. El puntero next, cualquier cosa. Y el previo a cualquier cosa. Entonces, vamos a... A... Avanzar. Qué raro. No veo. No veo. Aquí está. Esto es lo que pasa. Está escondido aquí atrás. Entonces, vamos a hacer este... Ahí se cayó inmediatamente. Aquí. En esta línea se cae. ¿Por qué? Veamos cuánto vale lista. Miren. Este es el problema. Lista es un puntero nulo, originalmente. ¿Por qué? Porque la lista está vacía. Y yo, cuando tengo un puntero nulo, que está bien, yo no puedo acceder a ninguna estructura de nulo. Nulo es nada. Por lo tanto, lo que estoy tratando de decir aquí, en esta línea, es que a un nulo, que tiene un elemento previo, no tiene un elemento previo. Y ahí se produce el segmentation fault. ¿Se fijan? Por lo tanto, yo no puedo hacer eso. En ese caso. ¿Qué tengo que hacer? Es modificar el código y preguntar si el lista es nulo o no. Porque puede ser perfectamente que me están entregando un argumento de una lista vacía. Como lo hice ahí, en mi programa. ¿Vale? Modifiquemoslo, entonces. Me va a salir de aquí. Voy a dejar de compartir y voy a compartir la pantalla de mi terminal. A ver si va a ver mejor. Share. Y vamos a ver. Aquí. Entonces. En agrega. Este era el problema. Entonces, si lista es distinto de nulo, puedo hacer eso. Si no, ¿qué tengo que hacer? Nada. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Pero esta función la está haciendo para siempre agregar al final o al comienzo? Al comienzo. Entonces. Por eso. Cuando llamo la función. En main. Hago la asignación con el mismo puntero y la llamo. Fíjense ustedes. Aquí. Aquí. Por eso. Lista. Que normalmente está apuntando al encabezado de la lista. Se le asigna el valor que retorna. Por eso. Este tipo de implementación no me sirve si es que yo quiero agregarlo al medio. O a lo mejor se me sirve. No sé. Depende. Es relativo. A lo mejor sí sirve. Depende del diseño. Lo que quiero decir es que tenemos dos funciones. Uno que es el push. Que lo hacemos con un puntero doble. Y que es claramente una implementación más elegante que esta. Y nos permite manipular mejor. Que esta otra que se llama agrega. Y que retorna el nuevo nodo. Que lo deja enlazado a la lista como está. Y retorna el nuevo nodo. Veamos si con esto solucionamos el problema. Compilamos otra vez. Ejecutamos. Y ahora sí. Funciona. Recuerden que teníamos luego un for. Donde agregamos el push desde 1 a 10. Y el primer elemento que agregamos en la lista. Y después imprimimos todo. Por lo tanto. El primer elemento que agregamos es el menos 10. Por eso aparece ahí. Al final. Incluso antes que el 1. Muy bien. Creo que nos estaría faltando. Cómo sacar un nod. Ok. Y vamos a agregar una función que le llamaremos pop. pop. Y que va a tomar una lista. Y que va a tomar una lista. Nuevamente. Dado que pop lo vamos a diseñar para que saque un elemento del encabezado a la lista. Vamos a tomar el valor por referencia. Vamos a tomar el valor por referencia. Nuevamente. Se puede hacer una implementación con un puntero simple. Pero hay que tomar las precauciones cuando se llame la función. Y eso hace que sea un poco menos elegante el uso de la función. Así que esto es mucho más limpio. Y vamos a implementar. Entonces. Y al final. Es una función que retene un entero. Y toma. Un puntero doble. Que le voy a llamar headref. Porque eso es más fácil de entender. Que es un puntero doble al encabezado. Y vamos a utilizar una variable auxiliar. Que le llamaremos nodos para hacerlo de estar encabezado. Otra variable entera que va a ser nuestro resultado. Y inicialmente a head lo vamos a mandar a. A apuntar a asterisco headref. Que es el encabezado de la lista. Y preguntamos si. Asterisco headref. Es distinto de nulo. Nuevamente porque alguien. O por error. Puede empezar a enviarnos. Una lista vacía. Y no queremos comprender ese error. Entonces. Es. A result. Le vamos a asignar entonces. Lo que está almacenado. En el primer. Elemento de la. De la lista. Data. Si no me equivoco. A asterisco headref. Ahora lo vamos a hacer apuntar al siguiente. Asterisco headref. Va a ser igual entonces. A head. Next. Entonces ya fuera del ámbito. Nuestra variable está. Va a estar. Asignada al segundo elemento en la lista. ¿Cierto? Y vamos a hacer además. Asterisco headref. Previo. Lo vamos a hacer apuntar a nulo. Porque ahora este es el nuevo. El nuevo encabezado. Vamos a borrar. El antiguo. Encapezado. Vamos a retornar. Vamos a retornar. Result. Y lo vamos a llamar. Por supuesto. En main. Cuando encuentre main. Aquí está. Sí. Bien. Bien. Vamos a imprimir los valores de la lista. Entonces lo estamos imprimiendo, además de limpiándolo hasta que se acabe. Veamos si funciona. Veamos si compila primero. Y no compila. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué no compiló? ¿Profe? ¿Bernard? Sí. ¿Hay que pasarle la dirección de lista? Exactamente. No, tienes todas las razones. Ustedes se fijan, yo le pasé lista tal cual, que es un puntero, pero el argumento de la función, y aquí nos está diciendo, en magenta aquí, que el argumento es un puntero doble. Por lo tanto, como tú señalas correctamente, hay que entregarle la dirección de memoria de lista. No lista tal cual. Así que lo vamos a arreglar. ¿Dónde está esto? Al final. Ah, no. Pero no hay que arreglarlo aquí. Donde llamo las funciones del error. Y pasé soplado. Aquí está. Entonces... Aquí hay que poner la dirección de memoria de lista. Es ampersand lista. Ampersand. Guardamos. Yes. Enter. Y compilamos otra vez. Y ahora sí compiló. Veamos si funciona. Eso es otro problema. Y tenemos un segmentation fault. De nuevo. A ver. ¿Qué pasó aquí? Veamos un poco lo que nos dice la terminal. La terminal nos dice que la primera ejecución era, tenemos 10, qué sé yo, hasta menos 10. Perfecto. Es decir, estamos... Está funcionando esto. Que es la primera parte. Donde le agregamos el nodo menos 10. Con esa función que llamamos agrega. Luego utilizando push. Hicimos 10 veces el... Agregamos 10 valores. Del 1 al 10. Lo que está ahí. Y luego imprimimos todo. Por eso al imprimir todo nos parece 10, 9, 8, 7, hasta el menos 10. El primer elemento que fue ingresado fue el menos 10. Por lo tanto ese es el último en ser sacado. Con la función pop. Luego empezamos con la función pop. El primero es salir y imprimir. El primero en salir es el 10, el 9, el 8, el 7, etc. El 1. Pero cuando llegamos al 10. Se nos cae. ¿Y dónde se nos cae? Veamos. Entonces tenemos que ver la función pop otra vez. Aquí está la función pop. Aquí se nos cae en alguna parte. Cuando la lista tiene un elemento. ¿Pueden ver ustedes dónde estamos cometiendo ese error? Es porque el previous en este caso no existe. Exactamente. Bueno, existe. Sí. Exactamente. Si ustedes se fijan aquí. Yo hago avanzar primero. Acuérdense que esto tiene uno elemento. Solamente uno. El menos 10. El que estamos tratando. Y, por lo tanto, menos 10 next es nulo. ¿Cierto? Por lo tanto, asterisco headref ahora apunta a nulo. ¿Sí? Y como asterisco headref ahora queda apuntando a nulo, cuando hago la siguiente línea, la que está abajo, esta parte es un segmentation fault. Hacer esto es un segmentation fault porque asterisco headref ya es nulo. Por lo tanto, aquí tendríamos que, para arreglar esto, poner un if. ¿Cierto? Preguntar. If. Asterisco headref. Diferente de nulo. Entonces haga eso. Si no, no. Veamos si es correcta. Podríamos hacerlo también con el divider. Pero nos va a tomar más tiempo. Y compila. Y no se va a ver muy bien. Voy a revisar eso para la futura. Y ahora sí funciona. Ahora, cuando estamos en el último elemento, lo imprime. Retorna. Modifica. El encabezado queda nulo y la lista queda vacía. Y no tenemos el segmentation fault. Este tipo de errores de segmentation fault es muy fácil de obviar. De que se nos pasen este tipo de errores. Así que, cuidado con eso. Bien. ¿Alguna pregunta? No. El otro día leí un chiste que decía que las clases por Zoom parecían a sesiones de espiritismo. Así que el profesor pregunta, no sé, Felipe, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Felipe contesta, etc. Aparece como sesión de espiritismo. Bien. Entonces, vamos a... ¿Al vaciarse la lista, está apuntando nulo la lista? Al último, sí. ¿O aún no? No, ¿está apuntando nulo o no? Al final debiera estar apuntando nulo, sí. Veámoslo si quieres. Veámoslo. Lo vamos a ver. Lo compilé así, con el DDD. Ahí. Ya. Voy a compartir... ¿Ustedes ven el DDD? No. ¿Siguen viendo la terminal? No, aún no. Sí. Vale. New share. Ok. Ok. Ya. Ahora hay que hacer ese nombre. Ahí. Entonces, la pregunta de... ¿De quién era, perdón? ¿Tu nombre? Carlos. De Carlos es... Sigue estando... ¿Dónde está el mail? Acá. Cuando termina, ¿a dónde apunta la lista? A nulo. Yo puse aquí la condición, y es que fuera distinto nulo para que se fuese imprimiendo. Y cuando se saliera, debiera ser nulo. Una manera de ver esto es... A ver... Este... Ok. Entonces... Vamos a poner... Vamos a poner un... Un breakpoint aquí. Aquí. Ponemos un display lista. Lo corremos. Run. Ahí. Ok. Ahora podemos poner el display lista. Lista. Es un puntero nodo y esa es la ericción de memoria donde está. Si hacemos una pasada... Cambió, ¿no? Ah, sí. Ahora va a pop. Un poquito de paciencia. Esto... Hace tiempo que no lo ocupo. ¿Qué pasa aquí? Al parecer no lo tengo bien configurado No, lo vamos a dejar Bueno Lo pueden verificar ustedes con el GDD Este código se los voy a subir a aula Y ahí pueden verificar que efectivamente La lista que va apuntando anuló En esta parte de acá Ustedes se fijan aquí Ok Ok Sí ¿Y cómo pueden ver eso? Porque Cuando yo avanzo esto Aquí No, este no es el Cuando hago avanzar asterisco Headref Cuando es el último Este puntero El headnext Es un nulo Así que Hemos tenido cuidado De ir armando la lista Con que el último elemento El siguiente apunte nulo Y el primer elemento El previo apunte nulo Esto queda bien Bien Enlazado Ok Ya Entonces vamos a seguir con lo siguiente Que es Stacks Stop share Voy a ver Ahí está. Entonces vamos a ver la siguiente estructura, que en cierta medida, de forma yo un poco tramposa, ya la estoy diciendo que son stacks. El stack, que sería la traducción en español, una pila, como una pila de papeles, es una estructura que implementa una política que se llama en inglés LIFO, que significa last in, first out. Gráficamente, esto podemos ver así como una pila de papeles, si tenemos elementos en nuestra pila. Y nosotros un elemento nuevo lo agregamos en la parte de arriba de la pila, y nuevamente de la parte de arriba sacamos elementos. Esta función, como ya lo había dicho tramposamente, esta función de agregar un elemento al encabezado de la pila es push. Y esta función de sacar elementos de la pila se llama pop. Es decir, nosotros hemos ya implementado una pila utilizando listas, tanto simplemente enlazadas como doblemente enlazadas. El tamaño de la pila, a diferencia de una lista, es que normalmente las pilas tienen un tamaño fijo. En este caso, nosotros al implementarlas con listas, las pilas no tienen un tamaño fijo, sino que tienen un tamaño variable, y que va a depender de cuánta memoria disponemos al momento de ejecutar nuestro programa. Entonces, la pila, como está aquí, la podemos definir utilizando arreglos, y la podemos definir utilizando arreglos, porque dado que esto tiene un tamaño fijo, podemos perfectamente implementarla con arreglos. ¿Cuál es la ventaja que tiene implementarla con arreglos? Es que el acceso a la memoria es el tiempo constante. El acceso no es secuencial, como en el caso de las listas, y podemos accesar cualquier elemento cuando queramos. Y como lo podemos decir, podemos decir con un typedef, una estructura, que definimos el tamaño que tiene que definimos el tamaño que tiene. ¿Por qué? Porque la utilización de este arreglo tamaño fijo va a ser variable, por eso size va variando. va a tener los items, que va a ser un arreglo entero, de un tamaño fijo. y a esto le llamamos stack. Esa es una definición con arreglos. ¿Por qué? Es para ser un poco diferente. Nada más, porque de hecho ya hemos utilizado la definición con listas, esa ya la tenemos, así que no tenemos nada más que hacer. En realidad podríamos hacerla en el código, ¿cierto? Hagámoslo en un código. Voy a dejar de compartir aquí. Yo voy a ir a la terminal y vamos a crear un programa stack.c. ¿Qué necesitamos? Necesitamos lo de siempre, la llamada al preprocesador para incluir la librería estándar estándar impura output .h que es .header y aplicamos la definición que acabamos de escribir. Definimos el tipo y el tipo que es typef extracto A ver, chicos, tengo que hacer una pausa. Vuelvo enseguida Esto no lo estoy grabando, ¿sí? Ah, sí. Sí, está grabando. Sí, voy a hacer pausa con la grabación. Necesito cinco minutos, chicos, perdón. Vamos a ver con eso. Ok. Entonces, extract, como lo habíamos definido, un entero size un arreglo entero items y lo vamos a definir 100 por simplicidad Ya me equivoqué. Y extract stack Entonces, tenemos que definir algunas funciones como push la divina nuevamente vamos a poner esto no retorna nada porque estamos agregando y bueno, un stack a puntero perdón, un puntero al stack y esto me fue en tun y el puntero al stack size igual a 100 es igual a 100 entonces entonces Gracias. Sí, ya les explico. Voy a anotar esto mientras tanto. Ya. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta línea? Si ustedes se fijan, primero lo que estamos haciendo es preguntar si está lleno. Si está lleno, el stack se llenó de elementos, por lo tanto no podemos agregar más. ¿Por qué? Porque es arbitrario, es una decisión de diseño nuestra y estamos diciendo en el fondo que se produjo un error. Y ese error es Stack Overflow. Y estamos imprimiendo ese error, pero no lo estamos imprimiendo por el Standard Output. Ustedes se fijan aquí, estamos escribiendo en otro canal, que es el Standard Error. El Standard Error es un canal que maneja todo este tipo de mensajes de errores de ejecución de programa. Es posible verlo en Linux con unos comandos, ustedes pueden googlear en Google cómo desplegar Standard Error en Linux y va a aparecer en la pantalla, en la terminal. Y aquí nosotros estamos escribiendo en ese canal, eventualmente ustedes pueden mandar todos los mensajes de Standard Error, lo pueden mandar a un archivo y revisar ese archivo, o hacer un log de operación de su programa. Cuando ocurre, este es un error fatal, por lo tanto estamos abortando la ejecución del programa. Si esto no ocurre, lo que estamos haciendo aquí es que el puntero al Stack en el Items, que es el arreglo donde almacena los elementos del Stack, se le mueve un elemento size, es como el cursor, un contador que nos dice en qué posición está el encabezado de la pila. Lo incrementa en uno y le asigna el valor X. Y esa sería la función push. La función pop. Utiliza también un puntero al Stack. Y pregunta lo mismo. Si en ese caso, cuando estoy agregando, pregunta si está lleno. Y aquí, cuando estoy sacando, tiene que preguntar si está vacío, ¿cierto? Si el puntero size está en cero. Entonces, vamos a hacer el error. Y en este caso, va a ser un error del estilo Stack Underflow. Estoy tratando de sacar cosas del Stack que está vacío. Y nuevamente abortamos la que puse. Hay otra forma de hacer esto. Por ejemplo, con assert. Eso sería interesante que lo averigüen ustedes. Aquí hay un montón de cosas que pueden pasar. Y que la mejor manera, en realidad, ustedes pesquen este código, lo ejecuten, lo cambien, vean qué ocurre y vayan aprendiendo por sí mismos. Esto. No me equivoqué. Items. Es un arreglo. Aquí hay un pequeño juego. Fíjense ustedes que puse el operador menos menos, que en el fondo decrementa en uno, un entero. Pero, previo al entero que quiero reducir, que es psc size. ¿Qué pasa? Que lo que hace es que toma el encabezado, retorna el valor del encabezado, y luego, después de hacer eso, lo decrementa. Así que aquí el orden del operador es súper importante. En el caso anterior, aquí, tengo que se incrementa primero, y luego, y ese valor incrementado es el que se utiliza como argumento del entero en items. ¿Cierto? Por lo tanto, aquí se incrementa primero, y se utiliza, y luego se utiliza. Y aquí no, aquí se utiliza, y luego se decrementa. Así que, esa es la forma en la que opera esto. Y aquí está implícito además, en esta línea, es que hay este operador, el guión mayor que, que es la flecha, este operador tiene mayor precedencia que el operador de decrementar, el menos menos. Lo mismo acá, que este operador tiene precedencia por sobre el operador de incrementar. Si tienen dudas, pueden consultar el libro de guías, el libro de guía va a aparecer ahí un cuadro de cuál es el orden de precedencia de los operadores, o si no, la otra forma de asegurarse de que los operadores actúen en la precedencia que ustedes quieren, de forma explícita, es poniendo entre paréntesis. ¿Cierto? Aquello que esté entre paréntesis va a tener precedencia por lo que está fuera de paréntesis. Y tenemos que inicializar el stack. ¿Hay preguntas? Ustedes saben que me pueden interrumpir en cualquier momento. Sí, y con esta función la inicializamos. Entonces, ahora ejecutémoslo. Y veamos cuántos errores tenemos. Que seguro que vamos a tener más de un error. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Es definir un puntero al stack. ¿Cierto? Tenemos que inicializar el puntero, o sea, el stack. Entonces, ahí lo tenemos en cero. Y debiéramos hacer un for para llenarlo, ¿cierto? Voy a ponerle alguna cosa. Y no hace falta una función que no hemos puesto de una función que imprima el stack. ¿Cierto? ¿Qué necesitamos para imprimir el stack? Conocer la dirección del primer valor. Del primer nodo del stack, ¿no? Sí. El encabezado, ¿cierto? Entonces, vamos al encabezado y lo vamos a ir decrementando hasta cero. ¿Cierto? Y vamos leyendo y vamos imprimiendo. ¿Cierto? Entonces, el encabezado debiera ser EPS size. ¿Cierto? Entonces, for... Entonces, for... Ok. Voy a poner otro entero que va a ser nuestro I. Igual cero. No, que sea mientras sea mayor o igual. En realidad es lo mismo. For... Enca... Revisado. Por eso voy a poner nombres de variables cortos. Menor o igual a... No, que sea mientras sea mayor o igual. Mayor o igual a cero. Y luego lo vamos decrementando. ¿Cierto? Y... Y vamos imprimiendo. Primero. Primero. Porcentaje de... N. Y va a ser PS items y encabezado. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo ustedes o no con esto? Pareciera que sí, ¿no? Ya. Si es así, veamos. Ya. Control X, Yes, Enter. Y... Vamos a compilar esto. Tengo un problema. ¿Qué problema tenemos? Que nos faltó un include. De hecho, está tan bueno el compilador ahora que nos dice que falta este include. Porque solamente tiene include Standard Impure Output. Pero la función abort no está en el Standard Impure Output. Está en Standard Library. STDLIF. Por lo tanto, tenemos que agregar eso. Aquí. Include. STDLIF.h. Ya. Guardamos. Compilamos otra vez. Y compila. Veamos si hace lo que tiene que hacer. Que eso es otro problema. Ya hemos visto ya. Cementation Fault. Core Damper. Tenemos un problema. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál cree que usted está? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? El daño máximo es 100. Claro. ¿Qué problema estamos cometiendo aquí? Revisemos un poco, pensemos un poco. Definimos el tipo, ¿cierto? Que consiste en una estructura que tiene un entero que nos dice dónde está el encabezado, y con eso nos movemos. Recuerden que yo no puedo eliminar elementos de un arreglo una vez que ha sido creado, ¿cierto? Y luego tiene un arreglo de 100 elementos, lo cual no es un problema para la memoria, digamos. No es un problema de tamaño. Y lo que nos arroja esto, salimos, es segmentation fault. Es decir, que estamos tratando de acceder a un espacio de memoria que no existe, básicamente. Eso pasa cuando, por ejemplo, tenemos un arreglo y nos pasamos en el contador del arreglo, nos excedemos en el tamaño, entonces vamos a una parte que ese arreglo no tiene, por ejemplo, si el arreglo tiene 100, ponemos el argumento 105 o 150, eso no existe dentro del arreglo, eso da la segmentation fault. Otra parte, cuando tratamos de acceder a un puntero nulo, y ese puntero, aunque sea una estructura, pero está apuntando nulo, tratamos de acceder a algún elemento interno de esa estructura. Eso también nos da un segmentation fault. Es decir, cuando nos salimos de márgenes. Entonces, revisemos un poco el programa. Aquí hemos definido el tipo, ¿cierto? Aquí hay una estructura. Y luego definimos un puntero de ese tipo. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿En el foro o no? ¿En el foro del push? Sí. Entonces, el foro no tiene un problema, sería el push, ¿cierto? ¿Cuál es el problema del push? No, tampoco. ¿Dónde está el push? ¿Dónde está el push? ¿En cuál no debería haber reaccionado a estos errores que puso ahí? ¿El stack underflow y el stack overflow? Si hubiera sido eso. Claro. Si hubiera sido eso, habría reaccionado. Pero ese no es el error que detectó. Pero ahí ya eliminamos una cosa que no es. No, pues eso no es. Claro. No son esos errores. Eso estoy seguro. El error es más fuerte, este error, ¿eh? Es un error más interno. Y es el típico error que a uno se le escapa. A ver, stack. ¿Qué es lo que es stack en este código? ¿Qué es lo que es stack en este código? ¿Una pila? Es una pila, pero desde el punto de vista de la sintaxis en C. ¿Qué es stack? ¿Una estructura? es una estructura, ¿cierto? Es más que una estructura. Ojo, que no es una estructura. Es un tipo. Es como decir entero, ¿cierto? Es un tipo que yo definí manualmente. Y que es una estructura, como bien dices. Y tengo un puntero a ese tipo, de ese tipo, pero la estructura en sí todavía no existe. ¿Se fijan? No existe en ninguna parte, porque definí un tipo, etc. Pero no he creado una instancia. ¿Qué tengo que hacer para crear esa estructura? Y por eso tengo el segmentation fault, porque tengo un puntero que no está apuntando a nada. A nada, a nada. Porque no he creado esa estructura. ¿Se fijan? ¿Pero en el stack init no la está creando? No, en el stack init es el primer segmentation fault. Ahí es donde se produce el segmentation fault. ¿Hay que asignarlo a nulo? No, si lo asigno a nulo, persisto en el segmentation fault. ¿Hay que ponerle malloc para que asigne memoria al stack? Exactamente. Hay que hacer un malloc y ahí nuestro puntero apunta a algo que ese algo sí que es una estructura y que yo puedo inicializar y puedo almacenar valores y hacer todo lo demás. Mientras no haga un malloc, no existe. ¿Se fijan? Entonces, aquí, y vamos a hacer el casting como buena costumbre. Ahí está. Veamos si eso es cierto. compilamos y ejecutamos. Era cierto. Pero tenemos un 0 ahí que aparece dos veces. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Esto dice stack Yo debiera abrir otra ventana. Si yo agrando esto. ¿Ven la pantalla completa o no? ¿No? No se agrando. Un segundo. Sí, profe. Sí, se ve completada la pantalla. Vale. Ya, entonces voy a separar aquí. ¿Ven a la derecha una terminal limpia, verdad? ¿Está bien? Sí. No, no. Entonces stack Entonces aquí tenemos el código y al otro lado la ejecución. Pueden ver ambas partes, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Sí, yo también estoy viendo aquí. Esto me... Ya. Fíjense ustedes que lo que me llama la atención, lo que yo esperaría es que imprimiese de 10 a 0, como está aquí. ¿Cierto? Sí, porque si ustedes se fijan acá cuando hacemos el push en el aquí en el for partimos con 0. Efectivamente estamos poniendo 0 y luego vamos incrementando el i hasta que llegamos a 10. ¿Cierto? Entonces el el imprime y eso es todo lo que estamos haciendo. Estamos agregando hasta 10. Pero cuando imprimimos parte el primer número que imprime es 0. Es como que agregamos 0 dos veces. O lo estamos imprimiendo dos veces. A ver, veamos lo que hace imprimir. Encabezado toma el size. ¿Cierto? Sí. Entonces parte mayor igual a 0 encabezado menos menos. ¿Ok? ¿Saben qué? Esto lo voy a dejar de para que ustedes lo averigüen. ¿Sí? Entonces la próxima clase o bien me lo mandan por correo cuál es el error que hay aquí. Esto voy a subir a aula el código este. Ustedes lo pueden ejecutar. Pueden debuggear también paso a paso porque aquí ya encontrar el error. Hay un detallito por ahí. No sé cuál es. Honestamente no sé cuál es. Pero yo creo que ustedes son capaces de encontrarlo. ¿Cuál es la razón de que aparecen dos ceros en nuestro stack? Y eso. ¿Ok? Mientras tanto podemos decir entonces cuáles son algunos usos telestacks para qué para qué se ocupa una pila. Una pila se utiliza por varias razones. En computación tiene muchas aplicaciones la pila. Como por ejemplo una aplicación es si yo quiero saber que los paréntesis están cerrando algo tan simple como para verificar que el código está siendo bien formateado ¿qué es lo que hago? Cuando meto un paréntesis cuando se abre un paréntesis lo meto una pila y a medida que se abre el paréntesis lo voy metiendo en la pila y cuando se cierra el paréntesis saco de la pila y verifico si es que están si corresponden. Si ustedes se fijan esa operación el último en entrar tiene que ser el primero en salir en la medida que se va recorriendo si yo voy cerrando paréntesis así. Por lo tanto es una forma muy simple de verificar con un stack que se están cerrando los paréntesis. Se utiliza en estructura computadora en hardware de procesadores el stack de hecho la manipulación de registros de memoria y la operación se hace un stack en los procesadores también sirve para organizar el retorno de su rutina sirve para las variables automáticas de la misma manera que se verifican paréntesis por ejemplo también las variables automáticas se van ingresando a un stack y por eso se llama stack donde están las variables automáticas no sé si se acuerdan que lo hemos visto y se van agregando y se sacan también cuando saca cuando saca la ejecución de la de la de la función las variables automáticas por lo tanto hace muy simple extremadamente simple la manipulación de variables automáticas etcétera había calculadores antiguas como en mi época que eran las calculadores que todos queríamos utilizar eran de Hewlett Packard y Hewlett Packard tenía un stack para operar en operaciones aritméticas y utilizaba la notación polaca inversa vamos a ver un ejemplo en que consiste esa notación polaca inversa por alguna razón empieza a funcionar diferente aquellos que operan en estructura de computadores los que no han visto el ramo cuando lo vean si es que lo tienen esta es la forma de hacer operaciones aritméticas sobre registro en un procesador entonces por ejemplo si yo quiero hacer la siguiente expresión es decir 3 más 5 y a eso multiplicarlo por el resultado de 7 menos 2 esto se puede escribir así 3 5 más 7 2 menos por y ¿cómo se ve esto reflejado? la primera operación estos son push y esto opera sobre los dos registros que están en el encabezado entonces tengo un stack en alguna parte y meto 3 y 5 voy a borrar esto en realidad el dibujo está quedando muy bonito perdón tengo que irme acostumbrando a esto ya tengo mi stack entonces meto primero el 3 y después meto el 5 por lo tanto el 5 queda arriba y el 3 así de esta manera por lo tanto luego aplico la operación más sobre estos dos elementos y el resultado lo vuelvo a almacenar en el stack y queda aquí 8 ¿sí? luego hago push de 7 y 2 respectivamente por lo tanto esto queda 2 es el último meter 2 7 8 y así para más 8 luego hago la operación de resta entre estos dos y el resultado lo almaceno en el en el stack entonces queda me equivoqué en el orden primero hago el 7 y después el 2 porque aquí el orden entonces es 7 y 2 hago la resta y me queda 5 8 y sigue hacia abajo y luego hago la operación de producto entre estos dos y el resultado lo almaceno en el stack y ese es el resultado final si si no si no si no lo entienden o sea si ustedes quieren seguir jugando un poco más con la notación por lo que inversa entiendo que hay una aplicación en Android que pueden bajar la calculadora 48Gx y ponerse a jugar y volver a los 90 con esa con esa con esa forma de ingresar la connotación por la que inversa es interesante cuando uno se acostumbra a usarlo lo puede hacer muy rápido y tiene una forma interesante bien vamos a ver entonces otro tipo de de estructura ahora hoy día ah no no alcanza el tiempo lo vamos a dejar hasta aquí porque lo siguiente que íbamos a ver era fila fila y buffer circular que es otra estructura en la cual el orden de atención ya no es el IFO last in first out sino que es FIFO first in first out y eso yo creo que ya no nos da el tiempo tenemos solo 6 minutos restantes así que dejamos esto abierto para preguntas voy a dejar de compartir bien preguntas chicos nos quedan 6 minutos no si no hay preguntas entonces voy a detener la grabación aquí